¡Vaya, ve que tengo idea! Se parecen kilómetros del medio Pero con una moto Se tumba donde Perfugia ¡Fuerte! ¡Ay! ¡Me coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele todo y ustedes! ¡Ay! Como no son ustedes! ¡Ay! ¡Ay, no, chiquita! ¡Ay, me dejaron! ¡Ay, me dejaron! ¡Ay, me dejaron! ¡Ay, sí va! ¡Pero no, por costo! ¡Mire! ¿Sabes con qué se le va a quitar eso? ¡Con ejercicio! ¡Con ejercicio! ¡Vamos! ¡Ay, no aguanto! ¿Y qué tal? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡No, pero hoy! ¡Va a tener que hacer! ¡Vámonos! ¡Ay, me duele todo! ¡Hasta para respirar! ¡Es exagerada! ¡No! Como ustedes no sienten eso, como ustedes casi no hacen nada! ¡Pero con la segunda vez se le quita! ¡Que a nosotros no hacemos nada! ¡Dice! ¡Mira! ¡Pues sí! ¡Así como a mí me tocaba estar haciendo ejercicio! ¡Tienen que des más tiempo de hacer ejercicio! ¡Ay! ¡No dice que no hacemos nada! ¡Pues! ¡Vamos! 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 ¿Cómo una bebida puede destruir todo? V Huele connor conmigo ¡KA这ión! Thoughtera Newport Todo Todo. Por eso Cero vicio Porque No es bueno Para nada. Bueno Ojalá Que también se recupere. Y eso es, Esa es la síntema de miThose Noолжame la verdad es que Estoy preocupada, Yo no sé qué se habrá hecho Se va a aparecer por ahí Ya hubiera llegado Es lo que le digo, ya hubiera llegado por ahí No cree usted Sí, sí creo, pero Porque él es el que me regaña a mí Si él es el que me regaña a mí siempre que yo Y ahora va a ser al revés, usted lo regañará Lo regañará, pero estoy más preocupado Que otra cosa, porque Pero tranquilo, va a aparecer, hombre ¿Qué, qué? Es que en la casa de ahí no estaba No sé Y lo que siento es que No sé de ahí Ya me hubiera enterado Buenas, señor Jack Buenas Mire, ¿qué está haciendo? Por aquí, miren, donde tenía la empanada No, disculpe, güey Mire, tenga cuidado Viene que por allá Me encontré un bolo que anda todo así, güey ¿Qué hacer? Anda, anda algo bien Perdón Venga, te has tirado Venga, te has tirado No, hombre Ay, no me duele todos los huesos Ustedes no saben cómo es Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos a comer ¿Qué gran puño que hizo? Pues sí, ni lo podía hacer Pero me duele Se le va a quitar el dolor Sí, se le va a quitar Sí, se le va a quitar Y más dolor medio Pues ya empecé Y por qué Vamos, miren ¿Qué tal si yo me siento así? Ay, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Por lo que es así ser ese que viera Imagínese Que tal si yo me Esto es lo que siento más maduro Y vos imagínate Es que porque no se puede El bolo viniera lleno Y yo me tuviera que sentar Ay, así No me trae chineada Usted no se anda acá Ven, vámonos Véngase, vámonos Ay, me duele los huesos Líga, vámonos Apúrese Pero despacio Vaya Es que vamos a hacer Tullida Y por otro lado Tullida Usted dice Tullida Pero no, no, pues Pero me ayudó No, pues sí Despacito Despacito Ay, me duele los pies Solo es Tullida No muy ligero Ve Sí, despacio La lleve Por eso Ya ve Por eso Es que estoy De cabeza Yo Lo ¿Qué No Tullida Tullida Se ve bien que puede ser un hombre Bueno igual no hay problema En total yo no le tengo miedo a los bolos En fin, puede poner una silla Por ahí Bueno yo nada más le decía Tened mucho cuidado con esto Bueno, está bien Adiós 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 No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué va a preocupar a todas las chicas ahí? Y usted no quiere que le diga a nadie Usted me dijo también que no le diga a nadie Tened la razón Que no vaya a ser Está bien que hay más algo Para que hace su show ahí Amaya mira ahorita que ya estamos ubicadas Vamos a calentar, vamos a estirar va chelita para que se le quiten usted no sea penia no hombre es que estas mujeres son tuyidas que no sea penia ya se vamos a hacer pareja venga usted conmigo ay dios mio vamos a hacer esto con cuidado pues con cuidado ah no vamos a hacer cambio entonces venga chelita usted aqui venga Andrea usted aqui y usted aqui y yo asi vamos a seguir calentando yo tambien yo no aguanto eso ay buenas buenas comida que me ves cara de comedor a mi ay disculpe suez buenas buenas hey que onda esa maldita ay que cuesta esta chelita va pues que cosa y a mi la columna también me duele ahora para los lados así ve como? chelita y si hacemos esto así como? vaya vaya a ver que terminé ay me voy ay me voy ay chelita ay chelita ay chelita ay chelita ay no yo voy a voy a hacer descansar hoy le voy a hacer un equipo no voy a ir por la casa hijo ya esta la bicha haciendo ejercicio no andrea mejor voy a ir a a comprar que se me quita esta bosa la bicha y para que no preguntando por ahí ah no ya no hay comida fíjate que a eso doy mejor siente este día ya vemos gracias ya veo como no tarde te agarro la tarde algo ya vemos o sea que que no de casualidad no has visto un pasmado que el de kilómetro no y usted ay me doy me doy pero suerte que me siento un punto mejor ay 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 usted eso era lo que quería mire mira a vos y así y así la atraíamos ay que no sé qué yo solo la hubiéramos tirado mire ve mire así no son las vecinas como somos buena gente atraerla y mire nos votó pero no fue mi intención ay no pero que duele usted ay pero ya me siento mejor de eso lo bueno mire usted lo que necesita unos movimientos que le he quitado ay no pero es que cae en una piedra usted eso es lo que debemos hacer se me metió aquí a la pompa a mí no me dolió tanto porque cae encima de él ay no a mí sí me dolió ay no usted yo sentí que ya le duele menos hombre hay que correr mejor vecina para que se me quita ese dolor pero que si no ay no ay se duele pero poquito pues si vos no has visto a mi pasmada de kilómetros no me he hecho que no pero yo ahora yo lo vi pero aún no es algo alto fíjate andaba a bolo y así me pasaba en las calles y yo no le tomé mucha importancia o lo vi que le hacía a mí a mí que está pasmado de kilómetros ya le dieron la coche bomba otra vez ya tenía rato de mandar en el boso ay ay si me duele las nalgas vecinas y que además el gran puñón que se hacía en la piel el gran porrazo mire o yo voy a andar toda tu vida ay qué rico vamos a correr vamos a que se nos quite ya chiquilima ya chiquilima ahí te tardaste algo te va rica la comida si pues si claro de verdad me la hice ah hizo ajá hey y si nos vamos ya quiero ir a buscar vamos porque la verdad ya demasiado mire muchas gracias adiós cuida denme la la derecha adiós adiós pues cuídese adiós ah es una época no pensaba una parte que lo que con la 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 la